Es bastante probable que existan extensos túneles excavados en un pasado lejano por flujos de lava volcánica a poca profundidad bajo la superficie de la Luna y de Marte, tal como existen en la Tierra. Se cree que estos recintos naturales podrían ser adecuados para la construcción de bases en su interior, ya que proporcionan a sus inquilinos protección contra los frecuentes impactos de meteoritos en la Luna, la radiación ultravioleta de alta energía y las partículas energéticas, por no hablar de las temperaturas extremas. En la superficie de la Luna, por ejemplo, las temperaturas diurnas superan a menudo los 100 grados centígrados y descienden drásticamente por debajo de los 150 bajo cero por la noche, mientras que los túneles aislados podrían proporcionar un entorno estable de unos 22 grados bajo cero, mucho más fácil de mantener climatizado a una temperatura apta para los humanos que en el exterior. Ante la necesidad de localizar tubos de lava huecos, se desarrolló un radar que escanea a una profundidad mayor que la alcanzable por otros radares para identificar en la Luna dichos túneles, así como depósitos de hielo de agua, útiles como fuente con la que abastecer de agua a los astronautas. El prototipo del nuevo radar, denominado MapRad, solo tiene una décima parte del tamaño de los sistemas de radar de penetración terrestres existentes, pero puede ver a casi el doble de la profundidad bajo tierra, más de 100 metros, para identificar minerales, depósitos de hielo de agua o zonas huecas como los tubos de lava. La empresa CD3D acaba de recibir una subvención de la Agencia Espacial Australiana para seguir desarrollando el prototipo junto con la Universidad RMIT en Australia y para ponerlo a prueba cartografiando uno de los mayores sistemas accesibles de tubos de lava en la Tierra. Telediario Manuel González